Andy nos está llamando con información desde la ciudad de Córdoba. Andy, te vemos. Adelante. Estamos lagarto en vivo en el piso 12 de un edificio ubicado sobre Boulevard Ilía, el 548, entre Balcarce y Paraná. Ustedes vean el fondo que tenemos este contexto. ¿Quién se imaginaría que ingresarían delincuentes, ladrones, a los departamentos ubicados en estos pisos tan altos, en el piso 12, piso 13, piso 8, piso 7 y piso 3, en este edificio, que es lo que denuncian los vecinos desde hace ya muchos años, ellos creen, consideran, tienen pruebas que los delincuentes suben por el edificio contiguo, que es una obra en construcción, un edificio no terminado, que permanece en estas condiciones desde hace ya varios años. Bueno, por allí ingresaron delincuentes y le pregunto a una de las damnificadas, bueno, ¿cómo hicieron para subir hasta su piso, piso 13, es un piso más arriba? Es un piso más arriba, no sé, no sé cómo subieron, porque realmente son hombre araña, porque es inexplicable, inexplicable. El espacio que tienen es muy chiquito, para subir se treparon, se treparon por el aire, se colgaron, no sé cómo han hecho. Entran de... y bueno, nosotros acostumbrados a estar acá hace 25 años, jamás pasó nada, no tomamos las precauciones de bajar prensa, pero sí tenemos la ventana cerrada, jamás pensamos que fuera a pasar esto. Aparte del señor de la obra, le venimos avisando hace rato que ingresa gente, ha venido a la policía en varias oportunidades, mi marido tiene su documento registrado más que la gente que ingresa acá, porque le piden documento cada vez que viene, y este señor no toma ningún recaudo, ahora hizo un cerramiento más eficaz, pero que de todas maneras no nos conforman. Y bueno, han entrado, le han sacado cosas de la obra, pero bueno, es problema de él, pero ya de acá que ingresen, cuando hace tanto tiempo que estamos viviendo acá, y que nunca nos pasó nada, estamos totalmente alterados. A mí particularmente sacaron un televisor y dinero. Esto fue en la noche, entre las 12 y media de la noche del día 12, a las 7 y media de la mañana del día 13, o sea, horas, horas. Qué barro, sacan un televisor. O sea, a los chicos les han sacado bicicleta de los balcones, pasándose de un balcón a otro. Claro, a ver, permítame, lagartos, ¿vean ustedes? Sí, sí, sí. Por los espacios por donde los delincuentes pasan. Aquí está el vacío, directamente, si enfocamos para abajo, con todo el riesgo que esto significa, vamos a sostener también la cámara, van a ver que el vacío es muy importante. No, una locura. Hay por lo menos 50 metros hacia abajo, es caída libre. Bueno, a los delincuentes no les importa nada, cruzan de un edificio a otro, de un balcón a otro, con el riesgo que esto implica, para robar bicicleta, en este caso a la señora Dinero, un televisor, y luego escapan por este edificio contiguo, que está en construcción desde hace mucho tiempo. ¿Qué les dijeron desde la policía? No, de la policía nada. Lo que me dijeron a mí cuando fui a hacer la denuncia, si no tenía rejas. Entonces les dije, vivo en un piso 13, y yo tengo que estar enraejada, y ellos que son los que sacan, andan libres, me parece totalmente injusto. No, no nos dijeron nada. No nos dan ninguna solución. El dueño de la obra tampoco. Es más, en un momento el encargado, no sé quién es, porque tengo varios teléfonos, varios números, direcciones, que esto lo voy a seguir, no va a quedar así. El señor este que está de intermediario me dice, ¿y no era que iba a ir a los medios? Como diciendo, sí, lo voy a hacer público para que los chicos, porque acá hay muchos chicos que son medios descuidados, cierren sus ventanas, cierren... Porque no, 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 no estamos tranquilos. Es impresionante. Es impresionante. Salíamos de acá, nos íbamos dos, tres días, una semana, quince días, ahora no nos vamos a ir, no podemos, pero bueno, si supuestamente pudiéramos ir, ¿a dónde? Con esto acá sí, no, no se puede. El edificio de al lado, ¿qué numeración tiene? Ay, debe ser 500, y pones 540, 542, porque van así, acá es 548, 550. Bueno, esta es la situación, Lagarto, que les toca a los vecinos viviendo en un piso 12, piso 13, en lo más alto de Nueva Córdoba. Claro, lo que llama la atención, Andy, es cómo hacen para pasar, qué sé yo, con una bicicleta, en un espacio tan pequeño y a semejante altura, un televisor, qué sé yo, no sé, la verdad que los tipos, está claro, está claro que entran por el edificio de al lado, no hay ninguna otra posibilidad, y se van por el edificio de al lado. Ahora, cómo, mirá, mire, cómo hacen para pasar por esa barandita ahí, chiquita, saltar, trepar con una bicicleta, con un televisor. Vértigo no sufren, claro. No, no, vértigo no. Bueno, gracias, dame la dirección, ¿qué calle es, Andy, esa? 548, el edificio donde nosotros estamos, el de al lado, esta obra en construcción debe ser 540, 544, 46. Claro, exactamente, entre Paraná y Valcarce. Y Valcarce. Corazón, o una parte del corazón de Nueva Córdoba. Hay mucha gente, mucho movimiento. Bueno, gracias, 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 Andy. Gracias, hasta luego, hasta luego.